Una mañana de invierno de 1887, y además a mí esta foto me gusta porque podemos incluso ver valores compositivos, ¿no? Si nos ponemos a pensar incluso en los ejes y la formulación, en las proporciones aureas, en la conocida o manida regla de los tercios, o las leyes de la gesta, la ley de cierre, la continuidad, etcétera, etcétera, aquí pues hay cosas que este hombre o conocía porque se había formado, o intuía, y recordando lo que decías tú el primer día, eso de que nos podemos sentar a esperar a que nos llegue por ciencia en fusa el conocimiento o a estudiar, ¿no? Pues yo creo que este había estudiado algo. Vemos aquí un eje, además horizontal, que pasa por el horizonte y que además, donde está el primer árbol hay un sujeto, que lo vamos a ver a continuación, hay un recorrido que podemos, si empezamos a leer la imagen de izquierda a derecha, vamos acabando en el margen izquierdo y vemos las figuras, los puntos de interés de los que él ya habla incluso en sus obras, y como hay una composición estudiada en esta imagen. No es fruto de la casualidad. Bueno, otra de sus obras, Pictures of East Anglian Life, imágenes de la vida al este de Inglaterra, donde vemos aquí también, en esta pequeña imagen, con dos niños situados en el margen izquierdo, vemos una distribución de los elementos, el peso y el descentramiento, el desequilibrio, intencionalmente buscado, y como ese dique, riachuelo, ría, que conduce esa diagonal hacia el fondo, hacia otro de los puntos de interés, que es la vivienda, podemos incluso hacer distintas exploraciones de la fotografía, empezando de izquierda a derecha, los niños nos conducen al río, el río a la casa, a la casa de los árboles, como vemos, los elementos están pensados y distribuidos. El cazón furtivo. Y dirio de primavera, donde vemos aquí una joven pelando patatas, debajo de un manzano, con un ligero... Vemos que el plano de la imagen o la cámara está situada por encima de la modelo, dirigiendo el punto de interés hacia abajo, quizás hacia incluso ese cesto con las patatas, ¿no? Que vemos un arrastre difícil, donde también vemos un equilibrio de fuerzas, diagonales... O sea, esto está estudiado y se nota un artista detrás de estas escenas, de estas imágenes, ¿no? Regreso a casa desde los Marjales, otra imagen brutal, extraordinaria, donde además sorprende la calidad, no solo compositiva, sino en cuanto a la nitidez de la imagen para fotografías que tienen casi 200 años. Es algo sorprendente. Habría que haberlas visto en el momento, recién salidas de la cocina, ¿no? Pescadores en la costa este, de 1886. Esa imagen quizás sea una de las más conocidas y forma parte de la colección de la George Eastman House Collection de Estados Unidos, algo tuvo bueno además el señor Kodak. No solo nos dejó su legado en forma de carretes, sino también una colección extraordinaria en forma de museo que alberga una de las colecciones de fotografías más importantes de la historia. El molino de arcilla, de 1888, recogiendo la caña, de 1886, y en esta nos vamos a detener un poquito más incluso a analizarla. Aunque la imagen no tiene la que yo he conseguido la resolución, los píxeles, la nitidez suficiente, pero sí que podemos hacernos una idea de la distribución de los elementos y de la composición de la imagen, como vamos a ver aquí, en unas líneas de fuerza y en unos elementos que vamos a poder ver poco a poco, ¿no? Si trazamos ese eje que pasa más o menos por la línea del horizonte y hacemos otro vertical que pasa por la proa de la barca y por el sujeto que está a la derecha, incluso que nos dirige hacia el fondo, tenemos dos ejes trazados. Y si alguno ha salido un poco de la proporción aurea, podemos trazar incluso una espiral recorriendo ciertos elementos, como son el primer plano, hasta la proa de la barca. Nos falta el otro eje para hacernos una idea, ¿no? La proporción aurea hace referencia, pues, a unos valores compositivos que están basados en la sección aurea, que ya, pues, estudió en la antigua Grecia, ¿no?, y que más o menos viene a decir que la relación que existe, dada una recta entre la sección mayor y la menor, la relación que existe entre esas es como la mayor con relación al todo, ¿no? Bueno, pues, eso ha servido a lo largo de la historia para, tanto por los artistas, pintores, escultores, arquitectos, para incluso ayudarse en sus composiciones y en sus obras. Y se ve traducido en la naturaleza y en la fotografía. Cuando veamos dentro de dos sesiones las fotografías de Carl Blossfeld, veremos cómo realiza fotografías de una hoja, de un girasol, de unas hojas de brócoli, incluso Weston, más posteriormente, donde esas proporciones aureas que el fotógrafo utiliza, que utiliza el pintor, el escultor, el arquitecto, se dan también en la naturaleza, ¿no? Bueno, pues, las líneas de fuerza podríamos iniciar un recorrido visual que empieza en la parte superior izquierda, nos lleva hasta la proa, seguimos un eje vertical, después hasta el barco, incluso podríamos seguir a la izquierda y continuar descendiendo hasta la siguiente barco. Como vemos, se traduce analizando, deteniéndonos un poco en las fotografías, cosa que recomiendo y aconsejo, pues, podemos obtener grandes conclusiones y podemos también elaborar nuestras, o premeditar nuestras propias composiciones, ¿no? Quizás esto nos haga la primera. Y, además, vemos el triángulo es una formulación muy poderosa en composición presente en multitud de obras a lo largo de la historia. Aquí vemos tres elementos claramente definidos, tres centros de interés, que son el hombre de la izquierda, el pescador del centro y el barco, y cómo, si unimos los tres, obtenemos un triángulo que refleja, precisamente, los puntos de interés esenciales de esta fotografía, ¿no? Idílios de Norfolk Routes es otro de sus libros. Ya he explicado antes que es un río de red navegables de unos 200 kilómetros. Él recorre esta zona durante seis años, incluso con un pintor en inglés, que se llama Thomas Frederick Goodall, y fruto de ello, pues, son estos libros, estos últimos libros de su cosecha, nunca mejor dicho. La cosecha de juncia, juncia es, pues, como los juncos, ¿no? Son unas, unas, lo vemos aquí reflejado, estos juncos, estos carrizos que crecen en los marjales, donde vemos, además, esta imagen, lo mismo, esas diagonales, la horizontal, el patrón de exploración, que podemos empezar otra vez en la esquina inferior izquierda, recorrerlo hasta la parte superior, y vemos distintos elementos en los que nos vamos a ir deteniendo y que reflejan sus valores compositivos, su conocimiento y su dominio del arte, de la fotografía, que él consideraba como tal, hasta un momento en la historia en la que cambia de opinión, como veremos un poquito más adelante. Esto no he sido capaz de traducirlo. Ridi es algo así como Carrizo, y el otro lo he buscado por activa y por pasiva en Google, en el traductor, en Internet, y me rindo. Pero hace referencia a marjales, son zonas pantanosas y, bueno, hay distintas palabras que son sinínimos y que son un reflejo de la cultura de la época y de un vocabulario caído en desuso también. Ya vemos poco a poco cómo va, hay una reducción progresiva de los elementos, aquí hemos difuminado en primer plano unas hojas, unas ramitas flotando en primer plano. Vemos el reflejo estudiado también, el horizonte, muy utilizado hoy también en composiciones, en fotografía de naturaleza. Rodeando la villa, una escena también a las afueras de un pueblo donde estos dos niños, según él mismo cuenta en el libro, estaban persiguiendo un ratón. Vemos en primer plano una línea de juncos, las viviendas al fondo. Es decir, sensación de escala, sensación de profundidad, distintos planos de imagen que muestran distintos puntos de interés también y que nos hacen recorrer la imagen, estudiarla y dar un mayor impacto visual. Bueno, la que vamos a ver a continuación se llama Inundaciones en otoño y este es un texto extraído del libro Idilios en el Norfolk Routes. Dice que es un ejemplo del encanto del paisaje de las orillas y que la placa… Además, veamos que se preocupaba no solo por hacer fotografías, sino por ilustrarlas, por describirlas. Tenía más inquietudes, más allá de la mera producción de fotografías. Los vientos del sureste han hecho retroceder las aguas más allá de los pantanos más bajos. La línea de juncos se ve coronada por las semillas en el primer plano, otorgando profundidad con respecto al punto de interés. El montón de heno apilado junto al pantano produce un bonito y suave reflejo en el agua plácida. Bueno, vamos a ver la imagen. Y la imagen es esta. Como vemos, los juncos en primer plano con las semillas. Habla de una línea de la carretera que difícilmente se ve y que se adivina ante ese montón de heno y que conduce a una vaca que está pastando y al fondo unas viviendas o unas casas, una aldea, ¿no? Bien. Y aquí llega una inflexión, un punto de subida en el que cambia de idea. La muerte de la fotografía natural. Parece que esto coincide con la aparición del fotómetro y él entiende que ese momento supone la transformación de un arte en un proceso mecánico. Ya no está en manos del artista, del fotógrafo, sino que es algo ya mecánico y, por tanto, al alcance de todos. Y que eso va a suponer, pues, la muerte, como él dice, de la fotografía natural. Sin embargo, es a partir de este momento, en sus últimas fotografías, cuando realiza las que están consideradas como sus mejores obras. Y esto es lo que dice un artículo que escribe al respecto de la muerte de la fotografía natural. Las limitaciones de la fotografía son tan grandes que, a pesar de que los resultados en ocasiones ofrecen cierto placer estético, el medio debe ocupar siempre el lugar más bajo entre las artes. Lo lamento profundamente. Comparar fotografías con grandes obras de arte y fotógrafos con grandes artistas fue temerario y desconsiderado. Y mi castigo es tener que reconocerlo. En fin, me rindo ante los que dicen que la fotografía es un arte muy limitado. Lamento profundamente haber llegado a esta conclusión. Esto se produce en un momento en el que, además, hay un encendido debate entre los que, sobre todo los pintores, que ven, algunos, una amenaza en la fotografía y otros un recurso también para poder destinar después esas imágenes a la producción de sus obras artísticas. Y hay un encendido debate entre ambas posturas, pues, que cesa, quizás, a mediados del siglo XX, ya aproximadamente. Mars Lives, dime. Esta palabra se pronuncia igual que March. March, que Marzo. No, que Marge. Ah, que Marge. Sí, sí, es verdad. Cierto. Sí, sí. Sí. Eso son algo así como hojas del pantano. Mars es... Mars es pantano. Saladar o pantano. Saladar o pantano, ¿verdad? Y esto está publicado en 1895, ¿no? Este libro, pues, se puede conseguir por unos 800.000... No, no tanto, no, quizás, pero una pasta también. Es bastante caro. Hay, pues, a lo mejor hay 50 ejemplares en el mundo, más o menos. La Laguna Solitaria, donde además vemos influencias de la pintura japonesa, donde esto ya la reducción a la mínima esencia, dos elementos, en medio de una bruma. Hay un recorte, quizás, en la imagen. No podemos observar el resto de la escena. Y, bueno, como vemos, además, pues, es fruto de una corriente, incluso, que hoy en día en algunos sitios llaman neominimalismo, en una terminología nueva acuñada, española, no inglesa, por cierto, y que vamos a ver por validad. Taberna en la orilla. Nuevamente, ya una dedicación más al paisaje, a la naturaleza, y menos presencia de seres humanos y de escenas costumbristas, rurales, como vemos en esta fotografía también. Amanecer invernal. A mí, personalmente, esta me gusta mucho. Como dice Rubén, películas de punta. Donde, además, podemos analizarla y observar también los valores compositivos estéticos son innegables, son indudables, ¿no? Vamos a ver si aparece como estaba pensado. Vemos un eje que, además, pasa por ese caballo. El sol, aunque apenas logra verse, pero eso que se ve ahí entre las nubes es el sol, la línea del horizonte. Como vemos, una distribución estudiada también. Los puntos de interés, que están centrados ahí. Uno, el caballo. El sol, que está perfectamente alineado con lo que podríamos considerar como un eje vertical. Y podemos trazar una diagonal desde el eje superior hasta la esquina inferior, donde se traza la línea del horizonte. Como vemos, pues una composición con proporciones también medidas, estudiadas, con una distinción entre el primer plano y el primer fondo, que además aquí hemos podido, o hemos coloreado para poder distinguirlo. Quizás sea uno de los primeros fotógrafos que en los que decididamente se ve un afán por componer. Algo en lo que el maestro Benito nos ilustrará, pues no sé si en junio o en julio, ¿no? Aún queda un poquito. Y hojas en el pantano. Esta es una de sus últimas obras y una de las más celebradas y más conocidas, ¿no? Y la última puerta. La última puerta es precisamente una fotografía que incluye en Mars Leaves, y es una declaración de intenciones en la que, precisamente, hay un campesino cerrando una puerta, como si él mismo, en una alegoría, en una clara referencia a su cambio o a su inflexión, pues él considera que es el momento de cerrar esa puerta a la fotografía y, a partir de ese momento, pues se dedica a la escritura fundamentalmente. Bueno, y con esto, como sé que algunos de vosotros todavía queréis saber más, os recomiendo. Muchas de estas fotos las podéis encontrar, incluso algunos de los textos en inglés. En Flickr, por ejemplo, no sé si es la British Library, no lo recuerdo exactamente, pero sabéis que tiene un buscador y es fácil buscar. Si entráis en Flickr, en el buscador, ponéis Peter Henry Emerson y os saldrá al menos dos porfolios completos, creo que el de Pictures from Life in Fiel and Fenn, el que hemos visto algunas, tenéis todas las fotografías y algunos textos en inglés. Yo alguno lo he traducido de ahí, libremente, no es fácil, al menos para mi nivel de inglés. En la George Eastman House Collection también tenéis fotos muy buenas, a una resolución bastante decente. The Old Photo Album y Luminous Lean también, que hace... Estas páginas no solo se dedican a él, algunas de ellas tienen fotografías a buena resolución, que iremos viendo aquí en las sucesivas sesiones de algunos de los fotógrafos, pues, de los pioneros de la fotografía. Así que, si alguno, pues, se queda avio de más conocimiento sobre este pionero de la fotografía y naturaleza, pues, puede acudir a estos recursos. Y con esto no os voy a aburrir más. Ha sido un poco rápido, pero se llevaron muchas horas, así que el próximo día hablaremos de Nadar, un fotógrafo francés. Gracias. Gracias. Gracias.